¿Sabías que uno de los comentarios que más me llega es Capi, ¿cómo es que obtienes tantas armas? O incluso, Capi, ¿vos cuánto gastás para tener tantas armas? Yo siempre que vienen a mi stream con esa duda, les digo que hagan el Bunker Alpha cada dos días y con eso el problema está resuelto. Siempre y cuando sepas hacer el truco de la pared, ¿verdad? Pero digo la casualidad que justo a mí me están faltando armas de en serio. Lo que pasa es que vengo haciendo el laboratorio, vengo haciendo el centro de transporte y no estoy haciendo el Bunker Alpha. Por ende, es un gasto de armas que nunca regresa. Es obvio que en algún momento las armas se terminan y en una cuenta mediana con la mía, eso pasa más rápido. Así que hoy en este video me puse en campaña para saber cuántas armas de fuego puedo conseguir en un mismo día, pero sin gastar armas de fuego. Créanme que este reto está muy, muy viola. Así que, ¡comencemos! El primer lugar que voy a ir, uno de los más básicos de todos, es la granja. Este lugar, gracias a un undead, se volvió más fácil aún y pasarlo no requiere ninguna arma de fuego. Solo busqué la llave, abrí el granero, corté el cofre y ¡voilá! Mi primera arma de fuego. Porque en este cofre siempre obtendremos una asegurada. El siguiente destino es el Bunker Alpha. Para hacerlo mucho más rentable que de costumbre, me estoy llevando puros bates de béisbol. El que me conoce sabe que soy de acumular bates, palo de golf. O sea, son armas que las tendría que usar en el Bunker Alpha, pero me da pereza y termino usando, no sé, el cuchillo carnicero que me encanta. Obviamente algún cuchillito de carnicero me llevaré. Y también haré el 3 puramente con armas de este estilo. Así me las saco de encima y a la vez estoy ganando armas de fuego. Por cierto, me acabo de dar cuenta que tengo una cara media de dormido. Son las 9 de la mañana, tengan en cuenta eso. Ah, y otra aclaración más que voy a hacer. Las armas que encontremos que están gastadas, no contarán para el video. Solamente sumaremos armas full, ¿ok? Completé ambos pisos. Pero como saben, para canjear el cofre rojo se necesita 30. Y solo obtuve 19. Obviamente tengo más tickets en el Lockers. Pero la idea es tratar de ser lo más real posible. Y si yo me voy a agarrar tickets de otro día, prácticamente no es real. La idea es que consigamos armas con lo que consigamos en el día. Entonces pensé, ok, si mato al ciego son 10 tickets más. Pero a la vez el ciego no lo podemos matar con armas de fuego por el reto. Pero aún así me faltaría uno. Creo que el Bunker Alpha piso 4 sería mi solución. Es obvio que en el modo protocolo seguramente un ticket nos va a salir. Pero no quiero correr el riesgo, ¿ok? Pero como el piso 4 es un poco más complejo, me estoy llevando cuchillo de carnicero. Había eliminado 3 grupos y ni un ticket. Espero que con los congelados tener un poco de suerte. Sí, el que necesitaba, el último. Con este son 20. Perfecto, ahora sí ya puedo activar el modo protocolo. Ok, ahora tenemos que prepararnos para esta misión que desconozco. Matar al ciego con armas físicas. Obviamente voy con traje táctico y cuchillo de carnicero. Para primero limpiar el tramo que lleva hasta el ciego. Cuando entro a pegarme con él, me doy cuenta que si le pego cuando hace el ataque especial, pegaba 8. Y es alguna que otra vez el crítico de 14. Pude presionar la primera alarma y estar atento para la segunda. Y cuando le saqué la vida suficiente, activé la segunda. Pero la ansiedad se apoderó de mí y me adelanté y me mató. Con mucho cuidado entré de nuevo para agarrar mis cosas y volví a pelear con él. Para que se den una idea, había gastado 10 botiquines antes de morir. O sea que no se gastó tanto como pensé. Pero como había que volverlo a intentar, gastaría aún más. Esta vez me propuse no entrar en desesperación y tomarme el tiempo necesario. Era preferible perder un segundo para pegarle en la espalda que nos mate y tengamos que volver a empezar. Y la verdad, sin mucho problema, eliminé al ciego. Me encanta, yo digo sin mucho problema después de haber muerto una vez. Es que morí por ansioso, de verdad. No es tan complicado como pensaba. Pensé que se iba a tardar muchísimo más. Y me gustaría volver a intentarlo después con otra arma diferente. Y así fue como conseguí los 30 tickets. Para al fin canjear los 3 cofres y obtener 7 armas de fuego sin gastar armas de fuego. Esto es lo que yo siempre les digo que hagan ustedes. Obviamente, exceptuando la parte que matan al ciego con armas físicas, van a tener que usar armas de fuego, pero bueno, gastan una y un poquito y ganan 7. Muchísimo más. Más la de la granja, ya tenemos un total de 8. Pero el búnker no nos habría dado todo aún. Si logramos hacer el piso 2, 3 y el ciego, que ya lo hicimos, en modo protocolo, eso nos da un total de un disqueto. Para el que no sepa, si saben hacer el truco de la pared, el modo protocolo lo podemos hacer hasta con lanzas. Yo volví a llevarme algunas armas débiles para sacármelas de encima. El único bicho que le tenía miedo era el explosionador. Como no tenía armas de fuego, dejé que explote y traté de matar a los parásitos con alguna arma que los pueda matar de un solo golpe. Y que sea a distancia. Para tratar que no me peguen los 3 juntos, porque me sacaban 41 cada uno. Creo que ese fue el mayor reto del modo protocolo, ya que después, como dije, es hacer el truco de la pared. Después de casi una hora y media, puse los objetos del piso 2, 3, y logré conseguir el disqueto. Los fui a buscar y me salieron 2 armas de fuego. Una AK-47 y una Vintores. Con eso había logrado un total de 11 armas de fuego. Esperá, ¿11? Si realmente íbamos 8. Ah, sí, cierto. Me olvidé de decirte. Mientras iba y venía, me salió un comerciante. Por suerte, dándole los recursos que me pidió, me sale esta arma de fuego. Así que ahora sí, vamos 11 armas de fuego. Sin gastar armas de fuego. Ahora tocaba un último lugar, pero en este dependíamos muchísimo de la suerte y también, ¿por qué no?, de nuestra habilidad. La comisaría. Todos sabemos que si vamos a este lugar, los zombies que son policías nos pueden dar tarjetas marrones. Y si conseguimos 10, es igual a una verde, que si a la vez tenemos suerte en las cajas, nos pueden dar una arma de fuego. Así como tenemos que tener suerte con el comerciante, bueno, con los cofres de la comisaría también. Lo malo es que limpié toda la comisaría y solo nos salió 4 marrones. Sí, tuve una de las peores suertes, porque en realidad te suele salir entre 8 o 10, normalmente, así que no sé qué pasó. Entonces decidí meterme en las oleadas, sin armas de fuego. Esto ya lo he hecho otra vez, hacer 5 o 6 oleadas con solamente armas físicas. Pero, ¿será que podemos ir un poco más allá? Las primeras 1, 2 y 3 fueron sencillas. Para la 4 me salió el protegido, que me lleve esta ballesta. Pero que no cuente como un arma de fuego, ¿verdad? Esta arma jamás le doy uso, así que pude matarlo. Para la siguiente, traté de primero sacarme de encima los rápidos y dejar el que se cura para el final. Si te interesa saber más o menos lo que lleve, fue 2 trajes y 3 armas físicas más o menos. Ah, y la ballesta. Con eso pude llegar hasta la oleada número 8. Y 9. Pero aún tenía pocas marrones, solo 19. Solo contaba con media tubería y muy poca curación. Pero aún así, intenté la oleada más arriesgada que pude haber intentado. ¡Suscríbete al canal! Con mucha esquivación y estrategia de combate avanzada, logré pasar esta oleada llevándome una poderosísima azul y otra verde. Como quedé a 19 marrones y necesitaba una más, recordé que los zombies tirados a veces se levantan. Y eso me dio la última tarjeta marrón que necesitaba. La número 20. Con eso, ya tenía suficiente para 3 verdes y una azul. Ahora, todo estaba en manos de la suerte. La primera verde tocó M16, mientras que las otras dos no tuve la misma suerte. Pero la azul, esa sí nos daría automáticamente dos armas de fuego. Con esas tres más, había logrado 14 armas de fuego en un día sin usar armas de fuego. Un logro que ni Jesucristo se esperaba.